La Verde Antequera La Verde Antequera es un lugar que ha visto nacer y crecer a muchos talentos. En sus calles, parques y espacios bohemios, se pueden percibir las notas musicales de los grandes artistas. En 1993, Gil Sánchez y Eduardo Montero unieron su forma de hacer música para dar nacimiento a uno de los duetos más importantes de nuestra ciudad, Trovados. Con el firme propósito de estar siempre activos, iniciaron su carrera interpretando canciones de Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y otros compositores pertenecientes a la nueva Trova. Posteriormente en su repertorio integraron otros géneros como el bolero, el canto contemporáneo de autores oaxaqueños y toda la música que vale la pena ser escuchada. En 1995, con guitarra en mano, deciden dar a conocer su línea interpretativa en otros lugares, presentándose en importantes festivales y dando conciertos en muchas ciudades que han sido testigos de su trabajo. Han compartido escenarios con muchos de sus compañeros trovadores, como Sergio Félix y David Filio de Mexicanto, Tania Libertad, Susana Harp y una larga lista de intérpretes. En la actualidad continúan trovando y para cerrar con broche de oro el 2002, ya tienen su primer material discográfico en el que demuestran su talento y el estilo especial, bohemio, romántico y lleno de sensibilidad que los caracteriza. ¡Suscríbete al canal!